El último pasúl que decimos en Birkata Nazón Pedimos a Borebra que así como hay paz en las alturas que haya paz entre nosotros la pregunta es ¿Qué paz hay en las alturas? ¿Qué quiere decir esta verdad? Este pasúl a mí me explican cada ángel tiene su misión y cada ángel sabe respetar la misión del otro Pedimos a Borebra en este pasúl que así como hay en el Shammai respeto y tolerancia entre los ángeles para cada quien cumplir su misión también aquí en este mundo Nosotros los Yehudí tenemos que aprender a tener tolerancia no importa si somos Jalevis, Shamis, Ashkenazim, Hasidim ortodoxos, todavía no cumplimos como vemos decirte Kipe ¿Qué importa? ¿Por qué nos fijamos tanto? ¿Por qué no tenemos la tolerancia de no hablar uno del otro? de que nos haga una palabra de la Shonara de nuestras bocas de respetar amar uno al otro Pedimos Oseh, Shalom, Abreura entre nosotros para que haya paz con los demás pueblos pero si entre nosotros todavía no lo hay ¿Cómo lo podemos pedir a los demás pueblos? Quiero tocar un punto que me ha tocado oír mucho ¿Podemos creer que esa mesa donde nos une esa mesa donde acabamos de decir el Bicata Mazón y decimos Oseh, Shalom, Inbromar ¿Puede haber un hijo que le hable a su mamá y le diga si viene mi hermano tal yo no me siento en esa mesa? ¿O si hay esta fiesta yo no voy a esa fiesta? ¿Ustedes qué creen que se imagina que siente esa madre ese padre? Según Rav Scheinberg traspasa un Isur de la Torah de Kibuda Pa'em de honrar a los padres y un Isur de la Torah de respetar a Boreolam que es nuestro padre Pido que cuando digamos Oseh, Shalom lo hagamos verdaderamente y volamos cada uno al que está conjunto a nosotros y al que no está tan cerca decirle te quiero y quito todo lo que tengo en mi corazón que pueda interrumpir mi amor por ti y es la única forma que vesgrat Hashem vamos a tener pronto a Mashiach la construcción de Yerushalayim Amén una persona totalmente opuesta a ti una persona con un pensamiento totalmente diferente al tuyo contrario a todo lo que sabes eres capaz de respetarlo más aún amar soñamos con la paz mundial pero hay que recordar que para poder alcanzarla antes hay que encontrarla con nosotros mismos tú ya te perdonaste y encontraste la paz contigo y arreglaste tus diferencias diferencia esa es la clave esa es la clave de la paz no es ser iguales sino justo justo ser diferentes pero ser diferentes con un mismo ritmo y una armonía una ideología como la música cada quien toca un instrumento pero todos cantamos una sola canción esto es paz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!